Pues vamos por esta parte número 23 ya de las puertas dimensionales y vamos a hablar una vez más de mandalas, que ya las recordáis, ¿verdad? Pero esta vez asociadas a Disney, que también lo recordaréis. Pues aquí tenéis lo que encontró mi hija este día, en una publicidad que mandan por los buzones de una tienda de juguetes, mandala de Disney, de la princesa Disney. Bueno, por 15 euritos casi lo conseguís. No es de extrañar que sea Disney quien se haya apoderado también de hacer mandalas, ¿no? Sabiendo todo el historial que hay detrás. Pero ya veis de qué modo es fácil entrar ya con los niños con estas cosas tan teóricamente atractivas, ¿no? Mucho hay que vigilar con nuestros hijos, pero mucho. ¿Experiencia más allá de la muerte? ¿Recordáis que estuvimos hablando de esas luces al fondo de un túnel y esas experiencias? Pues aquí tenéis otro caso que ha salido. Eben Alexander, neurocirujano de Harvard. El cielo existe, dice él. En medio de un coma, el doctor Alexander, de fe cristiana, dice haber visitado un lugar maravilloso e indescriptible durante una semana. Y ya veis, ha salido en la revista Newsweek. Son muchos los testimonios de visiones en aquellos que han tenido experiencias cercanas a la muerte, pero no siempre habla de ello un respetado neurocirujano. El doctor Eben Alexander confiesa que durante un coma en el que cayó por una extraña meningitis, realizó una visita al cielo. Alexander, que ha sido profesor en la Escuela Médica de Harvard, en Boston, en Estados Unidos, explica que antes de vivir su experiencia, rechazaba desde la lógica científica que esto fuera posible. Sin embargo, su postura ha cambiado tras haberlo vivido. En su próximo libro, titulado Prueba del cielo, cuenta que vio el cielo y que hay vida más allá de la muerte. La historia de Alexander ha llamado la atención hasta el punto de ser portada en la última edición de Newsweek, que titulaba El cielo es real, la experiencia de un doctor en la otra vida. El doctor Alexander, de fe cristiana, afirma que inició el viaje cuando entró en coma en 2008 después de contraer una meningitis bacteriana muy extraña. Dice que a lo largo de siete días, en estado de coma, vivió en un lugar maravilloso. Comenzó mi aventura en un lugar especial, más alto que las nubes, inconmensurablemente superior, dice en el reportaje. ¿Habría criaturas, pájaros, ángeles? Estas palabras no hacen justicia a los seres que vi, que sencillamente eran formas superiores, diferente a todo lo que he conocido en este planeta, explica el doctor. Estas criaturas emitían fuertes sonidos, como un canto glorioso, dice Alexander. Más tarde, razonado que se trataba de expresiones de alegría. El sonido era palpable y casi material, como una lluvia que puedes sentir en tu piel, pero no te moja. Alexander dice que viajó a través de este cielo, rodeado de millones de mariposas, con una mujer. Ella le dio tres mensajes. Sois amados y apreciados, queridos para siempre. No tienes nada que temer y no hay nada que puedas hacer mal. Y no hay nada que puedas hacer mal. Es curioso, ¿eh? Finalmente, el neurocirujano despertó del coma. El libro de su testimonio saldrá este mes en Estados Unidos. La experiencia cercana a la muerte del doctor Eben Alexander, experiencia, es la más asombrosa que he escuchado en más de cuatro décadas de estudio de este fenómeno, dice Raymond Moody, autor de La vida más allá de la vida. Las circunstancias de la enfermedad de Eben y sus credenciales impecables hacen que sea muy difícil formular una explicación terrenal para su caso. Como que no la hay, ¿eh? Explicación terrenal, si no fuera por lo que sabemos. El reverendo Michael Sullivan de la Iglesia Episcopal de Atlanta fue testigo de algunos momentos relatados en el libro. Me paré junto a la cama de Ben, listo para leer los últimos sacramentos. El relato de Alexander, detallado y descriptivo, te invita a caminar con él por donde ninguno de nosotros aún ha transitado. Después de haber sobrevivido a una experiencia cercana a la muerte y con su pericia neurológica, obtenemos a la vez el conocimiento de lo místico y la realidad del mundo físico en sus exploraciones científicas. ¿Os dais cuenta? Una vez más, enlazar lo místico con la ciencia, la fe y la razón. Una vez más, ¿eh? Sin embargo, algunos siguen siendo escépticos. Walker publicó un artículo comparando la historia de Alexander a Experiencias, ensayos escritos en Eurobit.org, un sitio que ofrece una colección de escritos de los consumidores de drogas conscientes sobre sus experimentaciones y viajes. Bueno, pues ya ves si experimentando en drogas también se llega a ese estado. Todo esto nos va a llevar a algo que veremos además en una próxima conferencia de la cual os he hecho mención también de nuestro compañero que también estuvo hablando sobre temas de hipnosis y cosas relacionadas a ello. Vamos a mostrar alguna cosa de las que él tiene preparadas en una próxima conferencia, pero además él mismo os va a hacer una entera dedicada a todo eso, porque verdaderamente no tiene desperdicio. Pero nosotros vamos a seguir con la realidad de lo que hay en verdad en todas estas cosas. Vamos a seguir leyendo las citas sobre la pseudociencia de las cuales Helen White escribió, pero ahora versadas precisamente sobre una parte clara del hipnotismo, lo que era conocido como mesmerismo. Luego también, más adelante, haremos un poco de historia de lo que era el mesmerismo y quién era Mesmer, el doctor Mesmer. Mientras tanto, vamos a ver algunas citas en el evangelismo de Helen White que dice Hay solo un poder que puede sustraer los corazones de los hombres al imperio del mal, el poder de Dios en Cristo Jesús. Solo por la sangre del crucificado podemos purificarnos. Solo su gracia puede hacernos capaces de resistir las tendencias de una naturaleza caída y subyugarlas. Y ese poder lo anulan las teorías espiritualistas referentes a Dios. Si Dios es una esencia inherente a toda la naturaleza, debe pues morar en todos los hombres. Y para llegar a la santidad, el hombre necesita tan solo desarrollar el poder que está en él. ¿Os suena toda esta argumentación, no? Esas teorías desarrolladas hasta sus conclusiones lógicas, suprimen completamente el cristianismo. No hay posibilidad, o es una cosa o es otra. Eximen de la necesidad de la redención. Por tanto, Cristo que pinta. Y hacen del hombre su propio Salvador. Esas teorías referentes a Dios quitan toda eficacia a su palabra. Y los que las aceptan estarán expuestos al peligro de considerar finalmente toda la Biblia como una fábula. Y os puedo referir que esto sé de personas que lo creen y es lo que terminan aceptando. Que la Biblia cada vez menos cosas son provenientes de Dios porque contradicen lo que ellos creen. Por tanto, al final todo es una fábula. Qué fácil es caer en los engaños satánicos. A veces es más fácil querer creer lo que uno quiere que aceptar lo que hay. Y luego pasa lo que pasa. La voluntad humana abandonada a sí misma no tiene fuerza real para resistir al mal y vencerlo. Las defensas del alma son derribadas. El hombre no tiene más barreras contra el pecado. Una vez rechazadas las restricciones de los mandamientos de la palabra y del Espíritu de Dios, no sabemos hasta qué profundidad podemos caer. Los que persistan en esas teorías arruinarán con seguridad su carrera cristiana. Se privarán de la comunión con Dios y perderán la vida eterna. Y no son bromas esto. Los sofismas concernientes a Dios y la naturaleza que inundan al mundo de escepticismo son inspirados por el ángel caído. Él estudia la Biblia, conoce la verdad necesaria a la humanidad y procura distraer las mentes de las grandes verdades destinadas a prepararla para los acontecimientos que vendrán sobre el mundo. Esta cita pasa muchas veces desapercibida, pero mirad si os detenéis un poco en ella, que nos está diciendo que ponerse en estos sofismas de estos tipos va a hacer que nuestras mentes no se preparen para los acontecimientos que nos esperan. En este mundo, lo que estamos viendo en las conferencias sobre estas profecías que se están cumpliendo delante nuestro, las que se avecinan, analizando las noticias lo vemos, pues todo esto no dejará de tener su peso. He visto el resultado de esas ideas fantásticas con respecto a Dios. Son la apostasía, el espiritismo, el amor libre. El amor libre al que tienden esas enseñanzas estaban tan bien disimulado que era difícil, al principio, darse cuenta de su verdadero carácter. Hasta que el Señor me hubo presentado el asunto, no sabía cómo llamarlo, pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío. ¿Os suena esto del amor libre? Sí, la época de los hippies y demás, ¿verdad? Ahora aún hay gente que está pregonando estas cosas. Pero, ¿sabéis? Cuando ella escribió esto, ya veis que es del año 1904, había gente que presuntamente, entre el mundo cristiano y entre el mundo adventista, empezaban a decir de que ellos ya no podían pecar porque estaban impregnados de Dios, eran como Dios, y por tanto, podían amarse unos a otros libremente, que no pasaba nada, que ellos no iban a pecar haciendo eso, sino que se iban a levantar aún más espiritualmente, ¿entendéis? Ella ya tuvo que enfrentar eso en sus tiempos. Diversas formas de espiritismo. Está por cautivar el mundo. El espiritismo está por cautivar el mundo. Hay muchos que piensan que el espiritismo se mantiene gracias a trucos e imposturas, pero esto dista mucho de la verdad. Un poder sobrehumano está trabajando en una diversidad de formas, y pocos tienen siquiera idea de lo que serán las manifestaciones del espiritismo en el futuro. Ya hemos ido viendo cosas que en su tiempo no estaban aún, pues aún veremos más. El fundamento para el éxito del espiritismo ha sido puesto en las aserciones hechas desde los púlpitos de nuestro país, de Estados Unidos. Los ministros han proclamado como doctrinas bíblicas falsedades que se habían originado con el archiengañador, desde los púlpitos. La doctrina de la perduración de la vida, consciente después de la muerte, de los espíritus de los muertos en comunicación con los vivos, no tiene fundamento en las escrituras, y sin embargo esas teorías son afirmadas como verdad. La creencia de la inmortalidad del alma se está refiriendo. Mediante esta doctrina falsa se ha abierto el camino para que los espíritus de demonios engañen a la gente al presentarse a sí mismos como los muertos. Los instrumentos satánicos personifican a los muertos y en esa forma llevan cautivas a las almas. Satanás tiene una religión, tiene una sinagoga y adoradores devotos. Para llenar las filas de sus devotos utiliza toda clase de engaños. Sabéis, ayer mismo recibí una llamada donde me dijeron y me explicaron algo que aquí habíamos dicho sobre las puertas dimensionales, sobre las imágenes, que pueden hacer movimientos. Y aquí mostramos algún vídeo, ¿recordáis? Pues me dijo como un pariente suyo, si no recuerdo mal, un hermano, tenía una cierta imagen en su casa, evidentemente imagen teóricamente divina, que cuando lo miraba, le cerraba los ojos y los volvía a abrir. Y bien, casos de esos me están llegando y la gente me lo sigue comentando, ¿no? Y de otros mucho peores. Pero bien, Satanás está utilizando todos los sistemas posibles para cautivar y lo está consiguiendo a la perfección, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!